Hey yeah! Está buena! Venga! Di que nueve si te estaba en rojo, no pero se acaba, bro ¿Este durmió ahí? No Un poco chistoso Dejen los carros acá Dejen los carros acá Dejen los carros acá ¡A huevo! Legión Brazzers dominando ¡Sagan, salgan pues! ¡Vámonos! Tírala por ahí, no sé, donde quiera De una, papi ¡Padre! ¡Guerre pene! ¡Venga! ¡Espera con esta base, güey! ¡Ya ni lag está dando! ¡Güey, qué onda con esta base, güey! ¡Ya no está dando lag! ¿Qué le quitaron o qué? ¿Esa rampa, güey, qué? ¡Póngame la gama, mami, eh! ¡Por eso! Bueno ¿Quién vuela? ¡Vale! ¡Dale pues! ¡Hágale, mijo! ¡Hágale, mijo! ¡Hágale pues! ¡No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo! ¡Gente pues! ¡Ah, como a que se le antoje, mijo! ¡Ah, qué susto, mío, este vato, tío! Este vato El chinito ¡Aprovechen que están desconectados, güey! ¡Entrole de una! ¡Exacto! ¡Apúrenle! 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 ¡Ah, ni tampoco, güey! ¡Ni tampoco! ¡No está, Adri, güey! ¡Adri, empiénzale, güey! ¡Espera! ¡No, pero! ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! 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 ¡Wey! ¡No se te hace más fácil romper una puerta y luego poner las dinamitas allá adentro! Diciendo yo, no sé ¡Ah, ve, a ver! ¡Dale, dale, dale! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Yo te juro! ¡Exacto! ¡Ahí, a huevo! ¡No recamé, no! ¡Hue madre! ¡Ojo, ojo! ¡Ah! ¡Nada, güey! ¡No está! ¡Ya, ya, ya! ¡Pera, espera! ¡Hay una Tesla aquí, ojo! ¡Un cofre ahí! ¡No rompan el cofre! ¡No rompan luz hasta que rompamos todo! ¡Quítense! ¡Salgan a la verga, güey! ¡Lo que estén rellando! ¡Lo que estén rellando, quédense adentro nomás! ¡Salgan todos! ¿Ah, eso es Steel? ¡Como no se ve una verga! ¡A huevo! ¡A ver! ¡No! ¡A ver, voy a poner uno! ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Wey! ¡Oh, oís! ¡Oís, oís, oís! ¡Quítense de ahí! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡No rompáis! ¡No rompáis! ¡Eh! ¡Ve, que soy hacker, que uno me mató! ¡Han tocado eso! ¡Cuidado, Santi! ¡Sal! ¡Ahí está! ¡Le dije, güey! ¡Le dije! ¡No es lo que estén rellando! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Espera, espera! ¡Ve! ¡Sal, sal, sal! ¡Adriari! ¡Pongo 10 aquí para ver o qué! ¡Mierda, no conté cuántas eran, tío! ¡Una mierda! ¡Ah, bueno, sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh, exacto! ¡Ahí, sí! ¡Ahí están las bombas! ¡Ah, me iba a soca! ¡Carbón! ¡Chingo, tío! ¡A ver! ¡Tío! ¡No, no! ¡Eso es tela! ¡Eso es tela! ¡A la verga! ¡Eso es tela! ¡Ahí hay nada! ¡Nada! ¿Hay un bazook ahí? ¡Electrónicos para hacer torretas! ¡Ey! ¡Ahí tiene que haber! ¡Ahí tiene que haber! ¡Uy! ¡Bazookas! ¡Más bazookas! ¡No hay nada aquí! ¡Bazookas! ¡No, no, no! ¡No hay nada! ¡Eh! 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 ¡Bueno, pues! ¡Sigámosle! ¡Sigámosle! ¡Adri, Adri! ¡Sigámosle, güey! ¡Ah, pero mire el gabinete aquí, güey! ¡No! ¡Son bien pendejos ustedes! ¡Ya! ¡Quítense que ya lo rompí! ¡Wey! ¡Esta mierda que por qué no se rompió, güey! ¡Ponga un gabinete, güey! ¡No, güey! ¡Aquí no hay ni mierda! ¡Hay que huiperla! ¡Baz! ¿What? ¿Hay otro gabinete? ¡La muralla! ¡No te creo! ¡Oh, pues ahora sí estamos bonitos, güey! ¡El perro gabinete! ¡No! ¡Son dos! ¡El de la muralla, güey! ¡Sí, el de la muralla! ¡Chécate! ¡Es el de la muralla! ¡Ah, mira, mira! ¡Estila, estila, estila, estila! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Pero es aquí, no! ¡Creo que aquí hay uno! ¡Mira, sí, aquí hay uno! ¡Oh, qué mierda me dispara! ¡Oh, lamentablemente no! ¡Sí, pero exactamente! ¡Ahí está el gabinete! ¿Qué te estoy diciendo? ¡No sé, güey! ¿Cuánto le queda? ¡Mamado! ¡Oh, f**k! ¡Eh! ¡Chante de mierda! ¡Para qué te metes! ¡Hágale! ¡Eh! ¡Ahí está, güey! ¡Chécate a ver! ¡No pueden haber más! ¡O sea, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Puta madre! ¡Miren, miren, miren eso de madera! ¡Sí, ya vi! ¡Ya vi, güey! ¡Ya vi que hay otro gabinete ahí! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No vi eso, güey! ¡Sorry! no hay caminete? surprise, no lo veo, no hay caminete ya si, quizás no, no, está en la rampa creo, no sé abranse paso nomás aquí tiene que estar la medalla de a huevo, porque me polla no, no, estamos buscando, no aparece medalla por parte no han encontrado ahí, ¿qué cojones tienen la medalla? a ver algo creo que sí, está arriba, creo que está arriba, porque estamos justamente en la medalla no le va más lógica, está arriba sí, rompe aquí, rompe ahí a ver, salganse ¿cómo? salgan, 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 salgan A ver A ver Ahí está el pedo, ahí queda el pedo A ver ¡Qué lag wey! Ok, ya tiene gabinete este vato Ojo, ese vato Ah, mire, número uno No, pues A buscar Que era doble techo la mierda esta Toma aquí, techo Aquí wey No tiene nada aquí wey ¡Santi! ¿Dónde coño tienen esa medalla, tío? Mira, mira Ni mierda Pa' huevo, mira Puro farmer Acá hay una medalla, ¿qué? ¿Aquí? No wey, qué pedo con la medalla, loco No ¿Ahora aquí? ¡Wey! ¡Eh, aquí está! What the fuck, man La medalla Ahí está la medalla, tío A huevo ¡Qué pinche raid off, loco! Ok, chicos Esto sería el final del video En realidad esto era Un raid Tipo off Vinimos a jumpar un servidor Y en realidad Ayer intentamos hacer un raid Que justamente de un video Que borré Porque en realidad salió mal Y pues hoy Hoy hicimos el segundo round Y le doy las gracias a Brassers En realidad Por hacerme participación En el raid Así que nada Sin nada más que decir chicos Así que espero que les haya gustado Y nada Chao, chao 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 Chao